Si pensabas marcharte ¿Por qué trajiste hijos al mundo? ¿Por qué no pensaste bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella se marchó a mi hogar dejando A mí solito me lavando Ella se marchó a mi hogar dejando A mí solito me lavando Busco yo la carta para mi desgracia Pero mis hijos hacen hijos sin ver Busco yo la carta para mi desgracia Pero mis hijos hacen hijos sin ver ¡Aquí! ¡Adiós! 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 ¿Qué mis amigos pueden? ¡Adiós! ¡Veniciando con tu corazón en tu matrimadio! ¡Siempre puedo cumplir como te entregar! Mis hijos preguntan, ¿dónde está mamita? ¿Por qué se ha marchado, dejándonos solos? Mis hijos preguntan, ¿dónde está mamita? ¿Por qué se ha marchado, dejándonos solos? Corriendo en los ojos, es por mi silencio Calma ya, cabrón, ella no volverá Corriendo en los ojos, es por mi silencio Calma ya, cabrón, ella no volverá Cuéntenos, 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 tus hijos te esperan No le digas, no le digas, lloraré como el perro No le digas, muéntenos, muéntenos, muéntenos Tus hijos despedan No le digas, no le digas, lloraré como el perro No le digas Y entre esta vida mi hermana A tu ser de mi mujer Y entre esta vida mi hermana A tu ser de mi hermana Y yo por vos A tu ser de mi amor No te sientas tan segura Del camino que has tomado A tal sería mi tristeza Que te hayas equivocado Hasta el falso que no pisa Es el falso que entropisa Ojalá que te lo repitas Del camino que has tomado ¡Quema! ¡Quema! ¡Qué rico se baila! ¡Qué rico se baila!